Señor presidente, señorías, el mes de noviembre del 2013 el Grupo Parlamentario Socialista presentó esta moción para la constitución de una comisión especial de investigación sobre todo el entramado, el enredo, la incertidumbre que existe en torno a la planta desaladora de Escombrera. Se presentó en noviembre del año 2013 y no ahora, como dice el Partido Popular en algunos medios de comunicación, que ahora salimos con esta moción cuando iba a venir el consejero. Miren ustedes, en noviembre del año 2013 no había intención de que viniera el consejero a hablar de esto. Aclarado el asunto, no podemos entender cómo para la construcción y puesta en funcionamiento de esta planta es necesario que intervenga la Consejería de Agricultura, tres empresas públicas pertenecientes a la consejería, dos empresas privadas, para que al final lo que sale de esta inversión y del funcionamiento de la planta es un grave problema, muy perjudicial para todos los murcianos. Esta planta no era necesaria. Esto fue un capricho del presidente de esta comunidad autónoma y del consejero de Agricultura. Con las plantas construidas por el Gobierno de España, con fondos comunitarios y estatales, era suficiente, señorías. Los murcianos no necesitábamos este problema. Se podía haber evitado. Por otra parte, el Tribunal de Cuentas, en un informe, contempla que la comunidad autónoma se encuentra en negociaciones para absorber, adjudicarse, el préstamo sindicado con el que fue construida la planta. Pero no hay más información. Por esta situación tan extraña, tan rara, consideramos que es necesaria la constitución de esta comisión. La empresa, por otra parte, el pasado 22 de octubre del año 2012, en los juzgados de Cartagena, presenta una demanda con reclamación de facturas atrasadas y solicitando la resolución del contrato. Todo ello por un importe de 570 millones de euros. Además, tenemos la empresa Tedagua, que reclama judicialmente otra cantidad adicional de 11,6 millones de euros. Esto por el contrato que mantiene de funcionamiento y mantenimiento de la planta. Son cantidades astronómicas que nos preocupan a los socialistas. Todos conocemos la situación económica de las cuentas regionales. Y conocemos que llegaremos a final de este ejercicio con una deuda en torno a los 6.000 millones de euros. Si estos procesos judiciales son perdidos por la comunidad autónoma, habrá que sumarle a esa deuda en torno a 600 millones de euros. Detallando las reclamaciones judiciales, por una parte, tenemos la empresa de Florentino Pérez reclama en concepto de indemnización 559,4 millones de euros. De rentas vencidas sin cobrar, 10,4 millones de euros. E intereses de demora, por atrasos, 438.000 euros. Un total de 570,3 millones. A esto le tenemos que incrementar los 11,6 millones de la empresa Tedagua. Y nos vamos a una cifra de 582 millones, señorías. Una cifra exagerada para la situación de las cuentas regionales. Que habrá que incrementarle gastos de abogados, procuradores, etcétera. Y ahí nos vamos a la cifra que ronda los 600 millones de euros. La comunidad autónoma se planteó que con la constitución del ente público del agua, las otras dos empresas públicas y la construcción de la planta desalinizadora, no dependería de la Confederación Hidrográfica del Segura, en aquella época gobernada por el Partido Socialista. El ente público es lo que daría las concesiones. Y las empresas públicas, conjuntamente con la planta, fabricarían el agua desalinizada para ciertos desarrollos urbanísticos que la Confederación, en aquella época, no los veía con buenos ojos y no daba todas las autorizaciones que la comunidad autónoma pretendía. Ahora podemos analizar quién llevaba más razón. En opinión de la empresa auditora, en el ejercicio 2012, de estas empresas públicas, nos dice que la opinión que tiene la empresa es que las cuentas anuales del ejercicio 2012 no expresan la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la sociedad, ni los resultados de sus operaciones y de sus flujos efectivos correspondientes al ejercicio. Contempla la auditoría del ejercicio 2012, y digo cito textualmente, no hemos tenido constancia de que hayan sido legalizados los libros obligatorios de contabilidad de la entidad 2012. Además, el libro de inventario y cuentas anuales y el libro de diario, ambos del ejercicio 2011, se presentaron en registro mercantil de Murcia para su legalización fuera del plazo establecido legalmente. Todo esto, señorías, nos hace pensar que existe cierta oscuridad, que hay mucha incertidumbre sobre las cosas que están ocurriendo en torno a la planta desalinizadora de escombreras. En febrero del año 2011, el Consejo de Gobierno acordó la extinción de las empresas públicas. A finales de 2012, cuando se practica esta auditoría, aún no se habían extinguido. Las pérdidas son exageradas. En el año 2011, una de las empresas públicas, Hidronostrum, pierde 11,1 millones de euros. En el año 2012, 12,8 millones de euros. Por lo tanto, consideramos que son cifras astronómicas y que las murcianas y los murcianos necesitan una explicación de qué está ocurriendo en la planta desalinizadora de escombreras y en estas empresas propiedad de la Consejería de Agricultura. La venta de agua, agua desalinizada, que proviene de esta planta, en el año 2011 apenas fueron 660.000 euros. Sí que pasa en el 2012 a 2.083.000, pero siguen siendo cantidades irrisorias cuando esta planta, para que sea rentable, tiene que producir y vender 50 hectómetros cúbicos. Y en los años que está funcionando, menos de medio hectómetro el primero, un hectómetro coma 100 el segundo y algo más de tres hectómetros el tercer año. Para llegar a equilibrar los gastos con los ingresos, aproximadamente tendría que producir y distribuir 50 hectómetros. Estamos muy lejos de poder equilibrar esas cuentas. Por otra parte, en la empresa Hidronostru se refleja en la auditoría un fondo de maniobra a diciembre del año 2012 de menos 18,6 millones de euros. Hablamos de grandes cantidades que tan solo en el ejercicio 2012 son 12,7 millones de euros que tiene de menos en el fondo de maniobra. Es necesario conocer lo que está ocurriendo en todo lo relacionado con la planta desalinizadora, con las empresas públicas y, sobre todo, esa losa que el Gobierno regional en este momento tiene encima con esos procesos judiciales. Y que, además, todos los indicadores apuntan, y así lo manifiestan en las auditorías que se han realizado, que existen muchas posibilidades de que el Gobierno regional, los murcianos, perdamos esos procesos judiciales. Y no entendemos cómo es posible, cuál es el motivo de que entre empresas públicas se tenga que hacer un enredo de números que es muy difícil poder entender. La empresa Tedagua, que se ocupa del mantenimiento y el funcionamiento de la planta, en el año 2012 le entrega a Desaladora de Escombrera Sociedad Anónima, empresa que pertenece a la Consejería de Agricultura, 3.421.746 metros cúbicos de agua, por un importe de 5 millones de euros. El coste solamente de esta partida, es decir, del mantenimiento y el funcionamiento, sin tener en cuenta nada de amortizaciones, intereses, etcétera, es a 1,48 euros metro cúbico. Desaladora de Escombreras entrega esa misma cantidad de agua a otra empresa pública, también propiedad de la Consejería de Agricultura, Hidronostro. Esta la compra por una cantidad de 14,6 millones de euros, a 4,27 euros el metro cúbico. Señorías, no entendemos por qué dos empresas públicas que pertenecen al Gobierno regional, concretamente a la Consejería de Agricultura, tienen que venderse el agua entre ellas y con estas diferencias tan exageradas de precio. ¿Cómo podemos pensar que a más de 4 euros año 2012 y en torno a 10 euros el metro cúbico el año 2011, Hidronostro podría vender ese agua? Estamos modificando a conciencia el precio de las cosas y creo que hay por ahí alguna legislación que penaliza este tipo de actuaciones. Yo diría, señorías, que cometer estas irregularidades por parte de un Gobierno no es ético ni tan siquiera moral. Si esto lo estuvieran haciendo empresarios privados, creo que alguien estaría ya encerrado probablemente. Como mínimo, en este tipo de actuaciones consideramos que debe de darse la información necesaria y si al final se han cometido irregularidades, políticamente deben pagarse. Los políticos estamos últimamente muy mal cualificados y todos lo conocemos, todos somos conscientes. Tenemos que, digo, muy mal cualificados, perdón, muy mal calificados, muy mal calificados. Tenemos que dar muestras de que somos capaces de hablar, claro, con la suficiente transparencia, que no ocultamos información y es necesario que la política tenga un mayor prestigio. Señor Soler, el nuevo concluyo. Voy terminando, señor presidente. Con operaciones como esta, desde luego no estamos contribuyendo a ir en esa dirección y desde el Partido Socialista lo consideramos imprescindible. Y termino ya diciendo que no se puede entender que sea necesario tres empresas públicas para montar este enredo muy difícil de esclarecer que al final se pierden muchos millones de euros, en torno a 18, 20 millones de euros nos viene costando cada año este capricho del presidente de la Comunidad Autónoma y del consejero de Agricultura y nos podría costar a todos los murcianos y murcianas la friolera cifra de 600 millones de euros. Por lo tanto, es necesario esclarecer los hechos y por ello el Grupo Parlamentario Socialista considera que es conveniente, que es necesaria la constitución de esta Comisión Especial de Investigación. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Turno de la enmienda de totalidad formulada por el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra el señor Garri. Gracias. Gracias.